Un saludo guerreros aztecas, en los próximos días os vamos a presentar 13 reportajes de los 13 jugadores que militan en la Liga Andorrana, tanto en Primera como en Segunda División. Y todo gracias a Jair Reyes, que es muy amigo nuestro, futuro periodista y también uno de los jugadores que sale en los reportajes. Gracias a Jair, tenemos estas imágenes. Yo me llamo Diego Raúl de la Torre Romo, nací en Guadalajara, Jalisco, el 15 de febrero de 1997, y juego de media punta, de enganche. ¿Cómo se da tu llegada a Andorra? Pues allá en Guadalajara, mi tío tiene una escuela de fútbol y llegó Vicente Esparza a dirigir a los chavos, y él habló con mi tío de la posibilidad de venir para acá, y pues nos venimos un primo y yo para acá, para Andorra. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Andorra? Llevo, son dos meses y medio. ¿Cómo es un día a día de tu vida aquí en Andorra? Bueno pues, te tratas de adaptar al horario, y te levantas, te haces desayunar, te vas al gimnasio, regresas, comes, y en la noche entrenar, no hay mucho que hacer acá. ¿Por qué juega en Andorra? ¿Qué es lo que te llama la atención? Pues primero que nada es un sueño, ¿no? Un sueño que todos queremos jugar en Europa, y pues también llama la atención que los mejores equipos van a disputar un puesto para Europa League y Champions League. Segunda división juega la Copa, que el que queda campeón de Copa va igual a Europa League. ¿Es tu primer torneo en Andorra? ¿Cómo ves el nivel en la liga? Sí, es mi primer torneo, y en segunda división está bueno, ¿no? Está fuerte el nivel. Muy diferente a lo que es México, porque México es un fútbol más de contacto, aquí te dan mucho tiempo para tener el balón, entonces eso ayuda un poco a tener el balón y hacer lo que quieras. ¿Qué tal te va en tu equipo actualmente? Bueno, pues en lo personal, me gusta el equipo, hay buen nivel, solo que ha habido partidos malos que faltan ganas, pero el equipo iba de favorito para el ascenso, pero ahorita vamos media tabla, de media tabla para arriba. ¿Tú como mexicano, cómo te sientes integrado en Andorra? ¿El trato a la gente, la comida, el clima? En el tema del clima es muy difícil, ¿no? Porque estás acostumbrado al calorcito, pero llegas acá y no puedes ni jugar, no puedes mover los pies. A la hora de que te ponen los zapatos ya los tienes congelados, los dedos, y es muy difícil. La gente, la gente es muy buena onda, la verdad, no son malos, pues, hay ciertas personas que sí, un poquito de racismo, ¿no? Pero de ahí en fuera, muy buena gente, todas las personas de acá con los mexicanos. ¿En lo individual, cómo te ha sido, cuántos partidos has disputado? Yo hubo cuatro partidos, se ha retrasado la liga por las nevadas, pero bien, en lo personal, me siento bien, y siento que me ha ayudado mucho el jugar acá. ¿Y cuáles son tus planes y objetivos? Bueno, primeramente, terminar aquí bien el torneo, buscar un equipo, ya sea en otro lado, o una primera división aquí mismo en Andorra, pero primero es sacar al equipo adelante, ¿no? ¿Y qué posibilidades tienes para destacar aquí en Europa? Bueno, siento que la cuestión es buscarle, también, o sea, las oportunidades llegan solas, pero también hay que poner uno de nuestra parte para buscar un buen equipo y, pues, no es imposible, hay buenas probabilidades. ¿En qué equipo te gustaría jugar y por qué? Bueno, como el sueño, el sueño desde chico, ¿no? El Barcelona es un equipazo, es algo que todos quisieran, pero el Atlas, el Atlas es uno de mis equipos favoritos para jugar, y por qué no, ¿no? ¿Con qué jugador te identificas y por qué? Bueno, pues, me gusta mucho, por mi posición, me gusta mucho el estilo de juego de Andrés Iniesta o de Toni Kroos, que son unos jugadores que, de los pocos jugadores que han hecho un partido al 100% sin errores, sin equivocar un solo pase, entonces, pues, por mi posición, me gusta ser así un poco más inteligente y yo creo que con uno de ellos dos. ¿Y un saludo o mensaje que le quieras decir a tu familia y a todos los jóvenes que quieren llegar al fútbol profesional? Bueno, pues, mi familia, pues, agradecerles, ¿no? Porque es el apoyo que ellos me han dado y que siempre han creído en mí, es lo que hace que yo esté aquí, ¿no? Este, a mi novia, la quiero mucho, y a los niños, pues, primeramente a mi hermano, mi hermano que es un crack, que nunca deje de soñar, a todos los chavos que nunca dejen de soñar y que si ellos creen que es posible, lo van a lograr, nunca nada es imposible. ¡Suscríbete al canal!